No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. que contento está, parece que nunca te aburre que no son esos tíos, muy fácil ir a las discotecas, los pases, las chicas, la música, las cosas más que va tío, a mí esos rollo no me gustan, si te gustan, vente conmigo y hablarás con todo el pasado que va tío, yo no me voy, vente conmigo tío, que queda con los chapadas para esta noche que te lo va a pasar, que te lo juro, que va tío, que pasa con esa morida no, 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 no Hola, soy la religión ¿La religión? ¿Y qué es la religión? La religión es lo único que te puede ayudar a estar bien Te puede ayudar a estar feliz y te puede quitar tu cabello ¿Y qué te voy a hacer para sentirme así? Es fácil, mira Tienes que rezar ¿Sabes qué te digo? Que tu religión es una ayuda Tu religión me gusta nada ¡Toma tu religión! Oye, tú, ¿qué miras tanto? Observo tu situación y el estado en que te encuentras ¿Y tú que sabes cómo me encuentro? Sí Sí que lo sé Te encuentras triste y angustiado Te encuentras angustiado y desesperado ¿Para que lo dices? ¡Es verdad! ¡Encuentras sí! Claro Si quieres, yo puedo ayudarte a salir del estado que te encuentras ¿Sí? ¿Y quedamos las demás? Mira, sí Vente conmigo de verdad Solamente centrarme del corazón a Dios Mira, vente Padre Santo y Dios Celestial El obalio de la gloria, Padre Te presento a este joven, Dios mío, Señor Tú sabes cómo se encuentra la situación con la que está pasando, Padre Te pido, Dios mío, que tú me bendigas, Padre Que le perdones De que quite sus problemas, Padre Tocas con el corazón, Dios mío Y te aceptas, Padre Como un hijo tuyo, Padre Te lo pido en el nombre de Jesús ¿Qué? ¿Cómo te encuentras ahora? Ahora, te encuentro diferente, limpio Y verdaderamente, te has quitado a todos mis problemas Claro que sí Porque has conocido al pie y al verdadero Has pasado de la muerte a la vida Y de las tinieblas a la luz ¡Vente! ¡Vente, hermano! ¡En el nombre de Cristo! ¡Vente, hermano! Bueno, primeramente queremos darles las gracias al Pastor por el apoyo que nos ha dado durante la obra. Porque ha estado con nosotros en todos los ensayos, hasta ahora y tarde. Por eso queremos darles las gracias de que el Señor les diga. También hay un joven que ha colaborado mucho, pero que no ha pasado por aquí. Ha participado en la música de los abeos, y es nuestro hermano Mató. Y ahora, entre todos los jóvenes que hemos participado, vamos a cantar un coro. Que ha sido compuesto por nuestro hermano Miguel, el cuarto, y va a cantar con nosotros. Y ahora, a todos los jóvenes que hemos participado, vamos a cantar con nosotros. 400, 400, y con la colección... ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Bueno, todavía tenemos unos momentos más para poder cantar y adorar más al Señor, ya que tenemos la iniciativa de que muchos de los que estamos aquí a través de esta obra hemos podido sentir el quebranto y hacer entender que necesitamos que sea Dios el que toque siempre nuestro corazón pero sabéis, hay una joven que se llama Soledad y quiere venir a recibir al Señor Dios hace una obra tremendamente Gracias por ver el video